Buenos días, a todos de fucker. Estoy medio calvo ya, tío, estoy medio calvo ya. Estoy medio calvo. Esta noche toca follar, no. Esta mañana toca follar y es porque sea a franceses y europeos. Hoy seguramente entre en el Open Crawlifier, no es 100% seguro. Bueno, en realidad es 99,9999% seguro porque nunca hay gente suficiente para entrar. Por tanto, seguramente estemos en el Open Crawlifier de esta mañana. Son seis partidas y me clasificarían al día de mañana. Por tanto, eso. Me han invitado. Vale, chavales, estamos todos en el Parking Lobby. Estamos todos en el Parking Lobby. Me apetece poner un poquito de música tranquila. El azul, que va a ver. Me mata de uno, hostia. Qué pena, tíos. Vale, bien. Tíos, está bien, está bien, no me imagino. Tíos, está bien, no me imagino. Tíos, está bien. Vamos. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!